Hola, bienvenidos gamers, soy Oscar Game, bienvenidos a un nuevo vídeo de X-Heroes de Avenger y en esta ocasión vamos a ver los mejores héroes que podéis ir subiendo al principio nada más comentar y que os van a ayudar bastante a pasar a las primeras fases y hasta obtener mejores héroes la primera sería Cuervo Desesperado, es una gran DPS, una gran dañadora de área y puede restaurar HP a vida a todos los aliados con lo cual es una gran prioridad para actualizarla, es la mejor que yo he visto de rango A su daño de área es extremadamente alto y lo va a hacer a las filas traseras y puede recuperar a múltiples aliados después tenemos al héroe del pan, que es una copia digamos de... no me sale ahora pero es una copia digamos de Capitán Amaro, ahora si me ha salido es la mejor de... es la mejor digamos heroína de apoyo que podéis tener al principio del juego ya que va a restaurar una gran cantidad de vida que puede ayudar a aliviar el daño que van a recibir los aliados entre un 15 y un 20% y es muy útil en el juego temprano como estáis viendo, con lo cual otras recomendadas después estaría Lady and Yellow, que es una gran dañadora de área y es capaz de restringir los movimientos enemigos gracias a la probabilidad de congelar a esos enemigos entre un 25 y un 35% con lo cual también sería conveniente que las fuerais actualizando sobre todo al principio del juego porque os va a ayudar bastante, incluso con probabilidad de congelar a enemigos peligrosos después está la heroína Programa Maestro, que tiene también un gran ataque de área y puede restringir los movimientos aturdiendo a los enemigos sobre todo al principio del juego, yo la actualizaría y la iría utilizando porque es bastante buena en ese sentido después tenemos el Titán del Abismo ya que si no tenemos tanque disponible, nos va a hacer de tanque y puede aturdir a los enemigos digamos que podéis usarlo, pero si tenéis que usarlo rápidamente al Titán del Abismo el siguiente será el Centauro Resplandor, que yo lo sigo usando y es muy bueno sobre todo al principio del juego, pero yo lo sigo usando y lo sigo actualizando es capaz de contraatacar, de aturdir contraatacando y también al usar su habilidad es capaz de aturdir y de hacer que se mitigue el daño un 20% lo vamos a obtener al principio del juego, totalmente garantizado y lo podemos ir cajeando en diferentes tiendas como hemos visto en el vídeo anterior de donde conseguir los recursos para ir progresando y este héroe es bastante bueno contraataca siempre, es capaz de aturdir y el aturdimiento restringe los movimientos enemigos y nos da una cierta ventaja en la batalla con lo cual, muy recomendadísimo subirlo tanto al principio del juego como en el Let's Game también sigue siendo muy útil de hecho, yo lo sigo usando en mi equipo principal bien, pues estos son los personajes que yo estos son los 6 personajes que yo al principio recomendaría subir un poco a menos que os fueran saliendo mejores personajes que ya veremos digamos cuáles van siendo los mejores personajes y diremos por qué en siguientes vídeos pero de momento con esta, digamos, tierleer inicial os servirán estos personajes para ir avanzando en el juego rápidamente y sin tener que gastar tener que gastar los pergaminos de invocación rápidamente sino que con estos héroes sin siquiera gastar pergaminos de invocación excepto los 10 primeros para invocar al Centauro Resplandor os va a venir muy muy bien este equipo os va a ayudar a pasar las primeras batallas de guerra X hasta que podáis conseguir más pergaminos y como digo ir obteniendo mejores personajes bien, pues esto es todo pero el vídeo de hoy espero que os guste espero que os ayude y nos vemos en próximos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo